Por causa de honor, o honoris causa, da igual la lengua que se use, Julio Iglesias utiliza un idioma universal en forma de melodía. La música es lo más bonito que tienen los seres humanos. Une a la gente y no hay nada mejor en la vida que ser capaz de unir a las personas. Muchas gracias. Es un truán, es un señor y ahora doctor por la Universidad de Berkeley. Su aportación a la música internacional no ha pasado inadvertida para el prestigioso centro de Boston, como tampoco la de él. La música no se acaba, todo lo demás tiene fin. Todo llega, todo pasa, todo el medio depende de ti. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Alejandro Sanz comparte honores con el que fue su maestro de arte y de vida. Las manos y las seis cuerdas de Paco de Lucía le convirtieron en el primer español en conseguir este reconocimiento. La toga y el birrete son un básico para recibirlo. Por eso Kylie Minogue cambió el vestido mini. Por el traje de la Facultad de Anglia Raskin y todo sin haber pisado la universidad. ¡Areta Franklin! Como Areta Franklin, dos veces condecorada y no es la única. El director, como otro actor muy nuestro. José Antonio Domínguez Bandera. Recogieron el diploma dentro y fuera de España. Y alguien duda de que la salsa y la bachata no puedan entrar en los templos del conocimiento. Juan Luis Guerra y Marc Anthony tienen asiento en la cátedra por su contribución a las bellas artes, así como Steve Tyler y Bon Jovi. El birrete despierta piropos espontáneos, su misión es deslumbrar y a modo de yelmo prepararles para la lucha por el éxito, aunque te la juegue en medio del discurso. Son caballeros de brillante toga, por la excelencia y el honor. Son doctores famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!